En primer lugar, creo que hay que felicitar a nuestro sistema judicial porque se está haciendo justicia con los familiares de las víctimas que como consecuencia de las acciones que conminó este señor resultaron perjudicadas de manera fatal y que generaron luto y generaron dolor en el pueblo venezolano. Es justicia, es justicia y tal es así que hasta los propios seguidores de la oposición han mantenido un silencio consciente del daño que esta estrategia, que este señor vocero de la oligarquía venezolana diseñó, diseñó para sembrar a nuestro país, a nuestro modelo democrático de una violencia brutal como nunca antes se había visto.